Se reclaman enfermeras. En los servicios de resonancias magnéticas, el CECOBA ha mantenido una reunión con Sanidad. Para revisar estos servicios, un encuentro en el que ha estado presente también el representante de la enfermería radiológica y vocal del Colegio de Enfermería de Castellón, Luis Garnes. Se solicita mantener la enfermería en todos los turnos y guardias han insistido en la importancia de prestar cuidados a los pacientes durante su estancia cuando son sometidos a exploraciones de resonancia magnética. Por su parte, la Consellería de Sanidad facilitaría la formación adecuada para desarrollar el trabajo. Los responsables de Sanidad, Cristina Ruiz y José Luis Fabado, han atendido las propuestas. Se espera poder implementarlas y garantizar una mejor prestación de cuidados a estos pacientes.